Qué gusto poderles saludar en este martes y quiero comentarle que nos hemos trasladado hasta Aguilares en San Salvador porque el Cuerpo de Bomberos de El Salvador a esta hora se encuentra inspeccionando los diferentes puntos de venta de pólvora ubicados en el parque central de este municipio. Los elementos de esta institución han verificado las diferentes medidas de seguridad así como que los comerciantes cuenten con la licencia y los permisos. Nosotros andamos verificando que en ninguno de estos lugares se pueda comercializar productos prohibidos tales como los silbadores, morteros superiores a la número 5, chispas del diablo, buscaniguas, misil chino, roca chino tenemos también las pelotitas de fútbol, las botellitas de champán, que son productos que ya están prohibidos por la ley. Entonces nos dicen que tengamos precaución, que tenemos que tener agua, nos enseñan sobre el producto que no se tiene que vender, ¿verdad? Entonces cada quien agarra su parte, ¿verdad? Entonces que tenemos que tener distancia de puesto a puesto, en bodegas, como les dijera, estar pendiente de todo, principalmente agua. Excelente, por mí son bienvenidos, tanto bomberos, la autoridad, esa PNC, acá Protección Civil, excelente. Eso es lo mejor que debe de ser más hoy en día para nosotros y para la ciudadanía en general. Es importante mencionar que en esta zona se encuentran alrededor de 50 puntos de venta de pólvora y por supuesto estas acciones forman parte del Plan Fin de Año 2022 que tiene como objetivo proteger a la población salvadoreña en estas festividades. Es la información que tengo a esta hora y por supuesto la invito a que continúe pendiente de lo que le trasladamos a través de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. ¡Gracias!